Ay, 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 ay Entonces el rey con ya un orto, tengo un violín, tengo un violín, que es la gargobo también de bichón, hecho por ti, hecho por ti. ¡Gracias! 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 Acostarse en un sueño amarillo La brisa traviesa se ha puesto a juntar Sus pilos de nubes cansadas de andar Esta lluvia que piensa en mis ojos No es más que un antojo de la soledad Para quien no ha vivido en Mendoza Otoño son cosas que inventó el amor Y a la medas San Juan se revuelve donada la luz Y las de unas acellas reparten el brillo del pico Y las de unas acellas reparten el brillo del pico Y las de unas acellas reparten el brillo del pico Y las de unas acellas reparten el brillo del pico A cantar Y las de unas acellas reparten el brillo del pico Y las de unas acellas reparten el brillo del pico Y las de unas acellas reparten el brillo del pico Y las de unas acellas reparten el brillo del pico Y las de unas acellas reparten el brillo del pico Y las de unas acellas reparten el brillo del pico Y las de unas acellas reparten el brillo del pico Y las de unas acellas reparten el brillo del pico Y las de unas acellas reparten el brillo del pico Quien te amaba ya se va, quien te amaba ya se va, su puesto propio ha venido. Si acabarán tus tormentos, ya se va tu aborrecido, su puesto propio ha venido.